De verdad he estado todo el día con la duda, si es que les pregunto o no, pero el periodista que llevo adentro, el ex notero de Caiga, que está adentro mío, me inhibe no hacer esta pregunta. Me cuesta un poco porque sé que ustedes están muy frágiles, muy frágiles, muy débil, por no decir que están en el suelo, en la lona, pero tengo que hacerla, no puedo no hacerla. Y la pregunta que voy a hacer no es para los más de 90.000 hueones que agarraron pega, que de pasar de ganar 600 lucas pasaron a ganar 7 palos, 5 palos, 9 palos, porque esos hueones son capaces de vender hasta la madre a la hora de defender lo indefendible y sus puestos de trabajo. Tampoco es a la secta más dura que sigue a este Mesías que nos desgobierna, sino que la pregunta es para el tipo que fue y votó por este líder de los arbolitos, el tipo que se comió los palos durante la revuelta, ese que salía en sus redes sociales tapándose el ojito, el tipo que nos agarró pega, que está ahí, que ve cómo su gobierno, su desgobierno está donde está. Ustedes, cuando ven hoy día a su líder, a su Mesías, subir al avión presidencial, al mismo que dijo que le oiga meter preso, a uno de los mayores violadores de los derechos humanos, al ícono mayor que tiene este país del capitalismo, al demonio que ustedes quisieron bajar quemando medio Chile. Cuando lo ven subirse al avión presidencial, invitado por el mismo Boric, que le faltó poco para servirle el whisky y unos manicitos al lado, no sienten que se los cagaron, no sienten que se los requete, contra cagaron. Perdón, voy a ser un poco más directo. No sienten que se los cogieron, reitero, no sienten que se los recogieron. Bueno, la verdad es que me faltaría hipogloss para regalarlo a ustedes con el dolor de cola que deben tener. Pero si a mí me hubiera pasado algo así, si yo hubiera votado por un buen tan farsante, tan mentiroso, tan inconsecuente como este, no me podría sentar, creo, en cinco años. Buenas noches.